¡Muy buenas hijos del mal! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y ya se ha destapado todo lo que hay detrás de los contratos de Sony. Y ya os digo que no pinta nada bien. No sé qué está haciendo G. Ryan, pero desde luego que esta no es la Playstation que yo conozco. No es la Sony que yo he conocido. Pinta muy mal. Dentro vídeo. Sony confirma los acuerdos para empeorar la versión de Call of Duty en Xbox sin darse cuenta y de forma preocupante. Y vaya si es preocupante porque al final se ha destapado, además de una forma muy torpe, Sony en una de estas alegaciones delante de la CMA ha tenido que confirmarlo y decir que sí, que haya acuerdos que empeoran el Call of Duty y no solamente en Xbox el Call of Duty, también otros juegos. Otros juegos que ya sabemos que nunca van a llegar en Xbox o directamente salieron rotos en la plataforma. Y lo más preocupante de esto es que es el multijugador de Call of Duty. Es el multijugador de Call of Duty. Pero señores, estás molestando y estás puteando al usuario que juega videojuegos. ¿Qué tendrá que ver la marca Sony? ¿Qué tiene que ver la marca para que tengas este odio? Si fuera al revés, si fuera Microsoft, yo diría lo mismo. Me parece que son acuerdos vomitivos, acuerdos que son rastreros, patéticos. La verdad, no me parecen nada legales. Y al final me alegro que se haya destapado toda esta porquería. Y es curioso porque Sony no quiere ningún tipo de acuerdo, no quiere que Microsoft haga un acuerdo de 10 años, 20, 30, le da igual. Ellos quieren a toda costa bloquear la compra. No tiene ningún tipo de sentido. Y esperaros que esto no es lo último. Esto no es lo último. Ahora voy a decir una noticia que viene detrás de esta, que es, bueno, para flipar. El nuevo y disparatado argumento de Sony. Xbox añadiría bugs en Call of Duty en las versiones de PlayStation. Si se completa la compra de Activision. Madre de Dios, si son, si son ellos los que están haciendo realmente esto durante hace mucho tiempo. Si son los de Sony los que llevan mucho tiempo haciendo este tipo de de triquiñuelas. Y ahora ellos intentan pues girar la tortilla. La verdad es que menos mal que al final, pues la CMA tiene un poco de luces y ha dicho vamos a ver, esto ya no tiene ningún tipo de sentido. Os digo en serio que si me dicen que Sony PlayStation está actuando así a día de hoy, os juro que no me lo creo. Diría guau, eres un fanático, no me lo creo, eres un hater. No, no. Lo estoy viviendo, lo estáis viviendo en el tiempo de ahora. Ahora mismo estamos viviendo esta porquería. Y guau, esto deja Sony en muy mala situación. Y yo digo, yo a mí PlayStation no me ha hecho nada. A mí PlayStation me gusta. Me gusta también Xbox, también Nintendo, PC. Yo no tengo ningún tipo de fanatismo por ninguna empresa. No me caso con ninguna porque todas tienen cadáveres en el armario. Todas, ¿vale? Pero lo de Sony es de draca y esto no sé, Jim Ryan, ya os digo que Jim Ryan para mí es el peor presidente que ha tenido PlayStation desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. No tiene ni idea de videojuegos y encima está intentando bloquear algo que no tiene sentido y que además le va a perjudicar a la larga. Porque el día de mañana, como le hinches los cataplines a Microsoft, va a decir, mira, ¿sabes qué? Pues que quieres ser Call of Duty, pues vas a tener que pagar un pastizal. Muy mal, muy mal este tipo de guarradas para intentar evitar que la competencia sea menor que tú y además destruirla. Porque esto es como intentar destruir algo que a ti ni te va ni te viene. Porque es que al final Sony está por encima de Microsoft. Entonces no entiendo esto. Guau, madre mía. Vamos a continuar porque la verdad es que esto me pone de muy mala leche. Artículo interesante de Level Up. Y mira que no soy muy fan de Level Up, pero sí que es verdad que lo que ha dicho es que tiene totalmente razón. Escuadrón suicida, la muerte de la Liga de la Justicia, muerto antes de nacer. Bueno, ya os digo yo que sí. Y es que al final, pues es que este videojuego es un juego con servicios. Y ojo, que yo pensaba que iba a ser un juego single player y como hemos hablado en anteriores vídeos, yo no sé qué está pensando Rocksteady, pero por ahí no Rocksteady, por ahí no, la verdad. A mí no me dice que es un videojuego, ¿vale? Que parece un free to play y además me esté sangrando, me esté sangrando con servicios, pases de batalla, cosméticos, todo a pagar, a pagar, a pagar. No sé qué te ha pasado Rocksteady realmente, no sé qué te ha pasado, pero con los juegazos que has hecho a lo largo de tu historia y ahora me sacas este juego que ya está roto y muerto antes de salir. Madre mía, me sale muy mal la gente que lo compre, yo lo respeto, pero era un juego que yo tenía en mente comprar y desde luego que se va a quedar ahí y no lo quiero ver ni en pintura, porque a mí que me saquen un juego que tenía mucho potencial y que me estropee esto de esta forma, sacándome un juego con servicios. Cuando ya se ha visto que los juegos, por ejemplo, The Avengers ha funcionado a medias, no me saques un juego 100% con servicios. No me lo saques Rocksteady. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Lástima, es una pena. Starfield ya tiene fecha de lanzamiento, llegará el 6 de septiembre. Vale, yo voy a ser totalmente sincero, ¿vale? No soy ningún tipo de fanático ni mega hype por el juego, me gusta mucho, tengo muchas ganas de jugarlo, pero las cosas como son. Para mí ha sido un jarro de agua fría, pero fría, fría, fría de cojones. El juego lo esperaba para junio, como mucho, junio, julio, buf, agosto ni pensarlo, septiembre. Madre de dios, madre de dios, septiembre. Y el juego lo que iría a sacar hace ya un tiempo atrás, estamos hablando que al final es como un año más de desarrollo que yo entiendo que lo quieren pulir, lo entiendo, ¿vale? Y yo soy el primero que tengo muchas ganas de jugarlo. Y vale, muy bien, todo muy bien, pero la verdad es que me ha dejado muy tocado, ¿eh? Me ha dejado cao saber que Starfield se nos va al 6 de septiembre, que sí, que no habían dado fecha, que habían dicho, bueno, en 2023, pero es que 2023 es muy largo, podría ser el 1 de diciembre, ¿no? La cuestión es que el 6 de septiembre, vale, en pleno veranito, ahí rico sudando a chorros, que sí, que te pones ir a la sala y poner el ventilador en el aire acondicionado, claro que sí, pero realmente apetece un juego así que parece más un juego de disfrutar en invierno, en otoño, ¿no? Ahí sentadito con tu cafelito, con tu chocolate calentito, con tus buenos cascos, en verano te ponen los cascos y empiezas a sudar como un cerdo, madre mía. Vale, el vídeo que han enseñado está bastante bien, la verdad que el juego lo están puliendo, este tiempo extra que van a dedicar a pulir el juego se agradece, de hecho, en el vídeo que estaréis viendo se ve como hay gente de esa lloradora que está jugándolo, hay gente programadora que ya lo está jugando por detrás. Ah, bueno, y no solamente eso, es que el 11 de junio, coincidiendo con el Showcase de Microsoft, se presentará ese Starfield Direct, supuestamente será después de lo que enseñen los de Xbox en ese evento de Microsoft. Así que ya sabéis, el próximo Xbox Game Showcase ya tiene fecha y estará acompañado de Starfield Direct el mismo día. Sí que es verdad que yo esperaba también que fuera el evento este Starfield Direct, no sé, en marzo, abril, madre de dios, cómo se nos ha ido del tiempo, en los meses, en semanas, horas y minutos. Esto va muy bien porque va a crear un hype, ya os dije que Starfield, ese hype había desaparecido en la mayoría de personas, pero ahora parece que este tiempo pues lo van a dedicar a crear hype, un hype que obviamente fue desapareciendo con el tiempo. Así que bueno, es una forma de crear de marketing una estrategia comercial para poder hacer un hype brutal y que la gente lo compre. Perfecto, me parece muy bien, pero madre mía, uff, se han ido bastante lejitos, eh. La cuestión es que el 11 de junio tendremos ahí Showcase de Xbox y además Starfield Direct. Dos por uno, perfecto, como si fuera una oferta de Carrefour. Muy bien, pero ¿las cosas como son? Me ha tocado mucho el colasao. Así es la nueva Xbox Serie S de Oreo, con mando temático. Bueno, como estaréis viendo en las imágenes, los de Oreo hicieron una colaboración con Xbox, la Serie S, y bueno, ¿qué queréis que os diga? El mando me parece gracioso, con las manchas ahí de nata o de leche, me parece gracioso, pero seguramente se ponga guarro, se manche, se ponga negro, oscuro. Hay que poner en las manos y seguramente quedará eso muy guarrinchi, pero bueno. Y aún así, luego he visto la consola metida ahí, ahí con calzador entre dos galletas. Bueno, al igual a la gente le dirá, ¡guau, qué preciosidad! Es hermoso, lo quiero en la vitrina de por vida. Pues a mí no, no es mi caso. A mí no me gusta nada. Me parece feísima, la verdad. Madre mía. Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, y no han puesto un título más largo porque no entraba en la carátula. Ya tiene demo en la eShop de Wii U. Y Wii U, de Switch. Madre mía, acabo de pensar en Wii U. Madre dios, ¿qué pasará? ¿El retorno de la Wii U? Pues ahí tenéis la demo, fresquita, ¿vale? Es un spin-off de Cereza. No esperéis que sea el bañoneta clásico de toda la vida. Es un spin-off, así que bueno, tenéis la oportunidad. Nintendo os da la oportunidad de probar la demo antes de comprarlo. Me parece muy bien. Pero para Switch, ¿eh? No para la Wii U. Seguimos. Exoprima el juego de acción con dinosaurios de Capcom. Se lanzaría el 14 de julio. Bueno, no sé si conocéis este videojuego, pero realmente me parece un juego. Esto no es un dinocrisis, ¿eh? No es un dinocrisis. Ojalá fuera un dinocrisis, pero no. Uff, no sé, ¿eh? Este juego en tercera persona, este shooter en tercera persona, no pinta nada bien. Tiene un tufillo a fracaso genérico desde lejos. Pero bueno, el 14 de julio tenéis ahí, ¿eh? Ese esoprima el Jurassic Park de Capcom. Pues nada, chicos, hasta aquí la noticia de hoy. Hijo del mal, espero que os portéis muy mal o muy bien, dependiendo de cada uno. Y seguir jugando, porque ahora llegan meses bastante complicados de trabajo, de estudios... Y claro, compaginarlo todo, ¿eh? Compaginarlo todo es complicado. Pero siempre hay hueco. El hueco siempre para poner un poquito de ocio, ¿eh? Y desconectar. En mi caso, jugar a videojuegos me desconecta de todos los problemas de la vida. Así que si os va bien, pues nunca dejéis de hacerlo. Si os gusta más escuchar música, pues escuchar música. O ir al cine, pues ir al cine. Pero en mi caso, pues videojuegos. Así que nada, chicos, un abrazo enorme. Gracias por estar por ahí, por ahí o ahí, apoyándome. Sois muy grandes. Un abrazo enorme. Chao.